¡Hola! 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 ¿Por qué no me regañas? ¿Ya ves? ¿Quieres que te regañen? Sí. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Glow y esto es aquí con Glow. Normalmente se hacen galletas de muñequitos de jengibre para las fiestas. Navideñas, pero el día de hoy yo decidí que vamos a hacer muñequitos de jengibre y los vamos a decorar como monstruos o como zombies o algo así para Halloween. Entonces, para finalizar el especial de Halloween, que espero que les haya gustado, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a preparar estas galletitas de jengibre y vamos a decorarlas y a divertirnos. Espero que les guste el video. ¡Vámonos! Necesitamos 3 tazas de harina de trigo, 1 cuarto de taza de azúcar, una pizca de nuez moscada, una pizca de jengibre molido, una cucharada de canela y revolvemos todo muy bien. Después vamos a agregar 100 gramos de mantequilla, un huevo, mezclamos otra vez más o menos para que se medio incorpore y después agregamos un cuarto de taza de miel de agave. Vamos a mezclar ahora sí todo súper bien. Al principio va a parecer difícil, pero en realidad se integra perfectamente. Y vamos a envolver la masa en un plástico como este de cocina y lo vamos a dejar en el refri entre una y dos horas. Después en una superficie plana y muy limpia vamos a poner un poquito de harina, ponemos la masa y con un rodillo la vamos a extender. Y con un cortador de galletas de muñequitos de jengibre como este, vamos a cortar la masa procurando que no quede tan gruesa. Deben ser delgaditos nuestros muñequitos. Los ponemos en una charola con papel encerado y los metemos al horno por 10 minutos a 180 grados. Mientras tanto podemos hacer el icing con media taza de azúcar glas, dos cucharaditas de leche y dos cucharaditas de miel de maíz. Vamos a integrarlo todo muy bien, si no se integra pueden agregar un poquito de miel de maíz, pero ya no agreguen más leche. Y si quieren icing de colores pueden agregar unas cuantas gotitas de colorante vegetal y listo. Podemos empezar a decorar y a divertirnos y quedan bien padres nuestros muñequitos. Y así quedan nuestros muñequitos de jengibre disfrazados de algo tenebroso. Aquí tenemos uno, se los voy a presumir. ¿Cuál? 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 Todos me gustan. Este es de mis favoritos creo. Que yo lo hice. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que si no se ve. Ay no, se tiene que ver por favor. O un zombie. Ay, lo voy a tirar. ¿Neta? ¿Es en serio que van a poner música ahorita? Ay, me comió mi cabeza. Ya, sígueme. Bueno. Y para ver qué tal quedaron nuestras galletas, aquí mi camarógrafa superestrella, la voz anónima de este canal, nos va a dar el visto bueno. ¿Quieres? Sí. No te escucho con entusiasmo. Sí, sí quiero, sí quiero. Ay, qué bonito. Pásame esa. ¿Cuál? La que yo hice, esa. No, esa. ¿La aciclope? Sí, la aciclope. A ver, la voy a probar, eh. ¿Sí está buena? Ajá. Pero, a ver, más entusiasmo. Ajá. No, más entusiasmo. Están terroríficamente ricas. Yo voy a comer... Yo me voy a comer. Yo me voy a comer. Esta que yo hice también, con su cabecita mordida. Esta yo la hice. Es que decoramos entre las dos. Yo sí me divertí decorando. Yo también me divertí decorando. Ay, ya lo hice sin patita. Mira, mira ya cómo está. Enséñalo. A mí casi ni se ve. Pero bueno. La verdad es que están súper ricas. Y lo más divertido de todo esto es decorarlas. Se lo van a pasar súper bien. Pueden juntarse con los amigos o así. Y decorar las galletas juntos. Es muy fácil. Y pueden echar a volar su imaginación. Y se van a divertir mucho. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, compártanlo en todas sus redes sociales. Denle click en la manita que está así. Suscríbanse al canal. Y aquí abajo pueden dejarme sus comentarios. Y preguntarme y contarme todo lo que quieran. Si les gustó el video. Si no les gustó. Qué les gustaría ver en los próximos videos. Todo lo que quieran. Aquí yo los voy a leer. Soy súper enfiestada ya. También es que me enfiestan los besos. Espero que hayan disfrutado el especial de Halloween. Nos vemos hasta el próximo año. Con más recetas de día de muertos y Halloween y todo esto. Y la próxima semana ya empezamos con los videos normales de la vida de aquí con Glow. Les mando muchísimos besos. Muchísimos abrazos. Que se lo pasen padrísimo en estas fiestas. Y disfruten mucho. No olviden que los amo. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.